Amigos, buenos días o buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hola, 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 hola. Miren la hora que es. Yo me desperté a echarme a mi baño. No creen, les voy a enseñar mi pelo porque ando sin nada. Anda desnudo. Me da lata. Fíjense que madrugamos. Apenas son las 5 de la mañana. Las 4 de la mañana no levantamos. La verdad que hoy tenemos un día muy largo. Miren el alarma que dejé a las 4. Y son a las 4 y 47. Fíjense que hoy nos vamos a acompañar a Doña Blanquita. Lo que no sabemos es que si nos vamos a llevar a todos los patojos o no. Pero, como ustedes saben que por estos rumbos acostumbramos siempre a dejarle algo a los niños. Ya que mi mamá todavía tiene paciencia de cuidar a nuestros hijos. Fíjense que nosotros, a nosotros nos cuesta un poquito cuando toca el tema de grabar. Porque tenemos que tomar la decisión si los dejamos o los llevamos. Aunque la obligación es llevarlos porque es de nosotros. Y sean como sean, son nuestros hijos y los tenemos que querer. Pero, mi mamá todavía tiene a bien cuidar a nuestros hijos. Y gracias a Dios se quedan en la casa con un gran espacio para jugar. Y lo más bueno de todo es que ningún otro muchachito entra a molestar. Y que tampoco los de nosotros los molesten. Entonces, todo eso tiene muchísimo que ver. Y le agradecemos a Dios a toda la gente. Y en especial a mi hermana que nos va a ver siempre. Doña Blanquita va para donde vivía. Bueno, donde estaba Don Finao Martín. La vamos a acompañar. Hoy es un día... Se pueden decir que son 10 días de la muerte del finado de Don Martín. No sé qué vaya a pasar a toda la gente. Miren, ahorita estamos haciendo algo para dejarle a los niños o para comer nosotros. ¿Cómo está? Ya es el ator. Que a dielitos se muere. Si no, tiene ator. Ya se los dejé hechos a tu mamá como... Parece que ya lo va a cuidar. Entonces, vamos a dejar a dielitos. Y ya les dije... Ya tengo hechos el ator. Aquí tengo hirviendo los frijoles solo para hacerle... Un... Su huevito, una de sus... ¿Y se le deja el huevito todo? No, porque ayer le di porque se lleve. Oh, una de sus salchichitos. También. Pero tú, mamá, ahora va a hacerle... Si crees que ya es comer algo también. Entonces, es tempranísimo. Nosotros, ¿qué crees que podemos llevar? Unos panitos. Yo no tengo. No, o sea, para allá, pues, para acompañar. Yo sé que hay que llevar algo. Sí, hay que llevar panos. Vamos a llevar unos panitos. Con este café. Un jumbo de café hirviendo. Con este café. Con este calor. Sí, voy a abrir la ventana. Hay demasiado calor. Aquí en la aldea está pegando un calor bien fuerte. Sí. Como no tienen ideas. Ahí está. El punto es que nos vamos para... ¿Cómo se llama? Shaya. Sí. Shaya. Allá donde viven los... Los hijos de Don Martín. Fina Don Martín, pues. Se va a choquear. Se va a choquear. Ah, sí, pues. Yo pensé que todavía faltaba. No, ya la pasé, solo... Eso se va a poner un poquito de café. O para osito. No, a todo para osito. Es que segurito nomás se levanta. Toy, mamá. Toy. Toy, toy, toy. ¿Qué qué es? Toy. Toy. Ajá. Miren cómo está bien. Se toma dos tazitas de ahí y queda. Al rato espera el desayuno. Y después del desayuno salgué a otras cosas. Y ahí viene el almuerzo el comer. Es verdad. Pues miren que este muchachito está creciendo, pero... Rápidamente. Gracias a Dios que una vida se podría decir sana, porque... Tranquila. Con Yared nos costó bastante, porque... El Chárez a su edad ni... A bien ya podía caminar, porque Chárez caminó al año, siete meses, por las enfermedades que el carencito padeció. Eh... Por eso nos costó que caminar. Pero yo tengo que tener dos años y él no pasa de una tos a... ¿Qué más? Fierre por si tiene alguna mala indigestión. De ahí para allá no pasa de ahí, gracias a Dios, porque... Cuando se enferman los niños quieren ganar. Fíjense que... Le damos gracias a Dios, porque en fin, el nene chiquitío... Él come muy bien, se alimenta muy bien, no de vida de ricos, porque... No en el sentido de que solo carne le damos, porque eso no pasa. Pero a lo que yo voy, es que si le damos frijolitos con tortillitas adentro... Si le damos un poquito de huevo revueltillo, él adentro. Si le da hierba cocida también. Si le damos hierba adentro. Todo, todo lo es más. Aún hasta la remolacha cocida nada más. Cosa que yo considero que no a todo le gusta, le cae bien, sí. A mí no me gusta, pero se me obliga tanto, tanto comerla... Y que me hace muy bien que la estoy comiendo. Y ese muchachito no necesita gustarle él adentro, adentro. Entonces, a eso es que vamos que él come muy bien. Él no tiene ningún problema. No es melindroso. Él si le dan poquito, come poquito. Es más... Pero come más cobertura, porque la carne la más calla... Y la tira, exactamente. Entonces, por eso les decía que, gracias a Dios, este... Está muy bien por ahora. Esperamos que siga así. Y comento todo esto porque creo que se va a quedar. Hoy no lo vamos a llevar. Se va a quedar con mi mamá. Lo bueno de aquí es que ellos tienen su... Ahí está su casa. Tienen su tele, que miren tele. Tienen sus cositas aquí en la casa. Y siento que no les falta casi mucho. ¿Va? Porque nada, imagínense. Casi mucho. Entonces, lo vamos a dejar. Solo nos vamos a llevar a... Arencito. Arencito. Cosa que ni se ha levantado. No. Está durmiendo. Eso ya casi va a estar. Ojalá y toda la gente que nos vaya a ver, siempre dejen su comentario. ¿Qué les parece? No tenemos la necesidad de estar aguantando sueño y acompañar a Blanquita. Nadie nos está obligando. Pero, ustedes saben que al principio dijimos que no vamos a dejar a Uña Blanquita. Y estamos cumpliéndolo. No en todo, porque tampoco podemos estar con ella detrás, detrás. Nos vamos hacia allá. A ver. No se pierdan estos videos. Vamos a ir ahí donde prácticamente Doña Blanquita regresa a donde vivía Don Martín. Ojalá y no haya problema. Porque si hay problema, yo no sé qué voy a hacer. A ver si me aparte o no. Porque yo no quiero problemas con nadie. Nos gusta ser una familia apartado de todo. Que mi apariencia no engañe, la verdad. Porque no soy una persona mala. Simplemente me gusta el arte, dijo Bob Marley. Entonces, miren. Aquí estamos. Ya estamos listos. Ya me alisté. Hoy me voy con zapato y pantalón porque no voy a hacer que salga alguna conferencia social. Porque el agua llega al extremo. De hervir tanto Con el agua caliente Tengo cositas como En preguntas Vamos a ver Déjenme un comentario Por que tanta gravedad de fuego Lo vas a sacar Lo vas a sacar Amigos Cuídense muchísimo Nosotros nos vamos a alistar La hora ya casi está llegando Miren como se mira El amanecer aquí Aquí para allá Y el Paisaje que tenemos para abajo Se me cuidan bastante, bastante Nos vemos en el siguiente Video Ojalá y todo marche muy bien También le digo no No quisiéramos problemas Pero si hay Veremos que se puede hacer Mi esposa va a alistarse Espero les guste estos videos Espero les guste la idea De que nos vamos a acompañar De que nos vamos a acompañar a Oña Blanquita Dejen su comentario Ustedes saben que son Ustedes saben que son libre de expresión Aquí todo lo tomamos en cuenta Muchísimas gracias Un saludo especialmente Para toda la familia Y Dios les bendiga a todos Vamos a ver si miran los videos Y si no pues Muchísimas Gracias Gracias No vemos Vamos a ver si Hasta la próxima Gracias 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 Gracias